... adecuado para que haya un proyecto sobre todo de carácter intermunicipal. Esa es la principal posición del Semarnat y obviamente también del propio gobierno del Estado. Que se pueda resolver de manera global el tema, están en la exploración de estos sitios. Una vez que se definan, la verdad es que entre todos los ayuntamientos involucrados les vamos a poner esfuerzos y recursos. Básicamente, pues en la caque, básicamente en el alquiler. Se decía que Nanchital iba a albergar un espacio. Bueno, Nanchital es una opción, no me toca a mí tomar esa decisión. Es una decisión colectiva, es una decisión que pasa en principio de cuentas por el cabildo de Nanchital, por órgano de gobierno y por el consentimiento, por supuesto, de la Semarnat. ¿Cuáles podrían ser ratificados? ¿Sería regional? A ver, la idea es esa. A ver, lo cierto es que a mí me interesa que haya una solución. Si es regional voy a estar muy contento. Y si no tenemos que buscar una solución doméstica, una solución para Cauta, Cualco. Porque efectivamente es un tema que ya tiene mucho tiempo. ¿En los ejidos no hayan explorado? ¿En cuántas, qué predios tienen disponibles? A ver, el problema es las características del predio que exige la Semarnat. Tiene que ser un suelo hasta donde entienden de carácter arcilloso. Tiene que ser un sitio que además de manera previa autorice la Semarnat y la Sedema en el estado de Veracruz. Hasta donde yo tengo conocimiento hay dos o tres predios que podrían tener estas características. Uno está en Chinameca, Alecaní, una serie de problemas que ya hemos vivido. Ha sido motivo de comentario público. El otro estaría en Anchital, efectivamente. Y hay dos o tres puntos que están en el propio Rebozo, que es un tema que pertenece al municipio de Coatzacoalco. Que no está en el municipio de Coatzacoalco. Está en el municipio de Molotán. Y bueno, la verdad es que esos son los tres puntos que yo tengo como avanzados, digamos. Todos los demás serían materia de exploración. Y en su caso, de autorización de la Semarnat, si reúnen las características. Coatzacoalco